Hola gente, vamos a hacer esto de forma muy rápida Hoy el vídeo que os traigo es un vídeo que no va a llevar mucha edición ¿Por qué? Pues porque resulta que tenía que haber grabado este vídeo esta mañana Pero me voy a apuntar con los amigos a un servidor de Minecraft Entonces he dicho voy a probar a ver si tengo que instalar el Minecraft Me recupro la contraseña y me he puesto a destruir una montaña Minecraft es un juego para ordenador Entonces toda la mañana he estado destruyendo montañas Lo que os quería hablar Vamos a hacer un divagando sin editar La cuestión de la edición a mí me encanta Pero me está dando últimamente mucha pereza Y todo esto es porque yo los vídeos los suelo grabar Bueno, los suelo editar en un portátil Y la pantalla es muy chiquitita Bueno, muy chiquitita 15,6 pero claro, compara 15,6 pulgadas Con la que tengo aquí que no sé si son de 25 Que ahí puedes ver más Aparte, el portátil pobrecito mío Pues ya tiene, no sé si va a ser dos años o tres años Y lo que es la previsualización pues va muy lento Le he metido demasiada metralla Entonces quizá cuando me venga aquí al sobremesa Que lo encendí y vi que funcionaba y tengo que renovarlo Me pueda dedicar más a la edición Porque la verdad es que editar vídeos me gusta mucho Pero últimamente me da mucha pereza Y es pues simplemente porque Al hacerlo en este ordenador Va todo como mucho más lento O más no sé qué Y me da mucha pena Porque a mí ponerme a intentar investigar cosas De hecho ahora que tengo el pinacle 14 ¿14? ¿Pinacle? No Tengo el Sony Vegas 14 Sony Vegas 14 Quería experimentar Todo lo que hay Todo lo que tiene Todo lo que se puede hacer Pero para eso necesito Poder previsualizarlo Y resulta que mi portátil Me está diciendo que no Es un propósito para 2018 Comprarme un ordenador nuevo Y aprender a editar mucho mejor Además esto de hacer los vlogs más Pues como que me está Consumiendo un poco Aunque bueno Día 23 No lo he dicho Por cierto Soy pobre aún No he ganado nada en la lotería Y nada que eso Que quería hacerles un vídeo rápido Porque hombre A ver Si he aguantado 22 días Subiendo un vídeo diario No lo vamos a dejar ahora Ya queda una semana Ya esto está preparadísimo Y nada que eso Que es un vídeo Muy rápido Muy rápido Y ya está Alex Luego me comentas A qué velocidad Han visto este vídeo Ya está Eso es todo Chao No sé para qué No se para qué no se dé Pero No se para qué No se para qué no se dé Qué 220